Hace ya tres días, el pasado miércoles 20 de julio, que Sevilla amanecía con una capa de polvo africano que cubría las calles y los vehículos. Estas precipitaciones débiles cargadas de barro provocaron el asombro de los sevillanos cuando al coger su coche por la mañana, se encontraban esta manta de arena que cubría su vehículo. Hoy viernes, tres días después, aún se pueden ver las consecuencias en los vehículos de la ciudad y las llamativas colas que todavía se forman en gasolineras y establecimientos especializados de limpieza para volver a tener un coche limpio. Mi coche es una penita, es una penita, lleno de salpicadero como de agua, pero lleno de tierra por todos lados. Y nada, que da pena verlo. Entonces lo traigo aquí y le pego el lavallito. Imagínense que todo el parque automovilístico de aquí de Sevilla le ha ocurrido, es igual a todos. Yo no sé la cantidad de miles de coches que le han ocurrido. Luego esto es las colas que hay, es normal, después de dos o tres días. Y yo creo que todavía, hasta que no pase un dos o tres días más, no van a estar lavados todos. Porque al ritmo que esto va, pues, la que ha caído es que han dejado los coches que, vamos, que parece que todo el Sahara se ha metido aquí en Sevilla, vamos, es horroroso. Pues no hay más remedio que echarle un poco de paciencia a esas colas para comenzar el fin de semana con nuestros vehículos relucientes.